Música Está por culminar uno de los años más traumáticos y diferentes que la humanidad ha vivido hasta ahora. Situaciones de economía, salud, educación, estilo de vida, entre otros. Los cuales nos han hecho brotar y replantear nuestra manera de vivir y adaptarnos a las situaciones que nos enfrentamos hoy día. Muchos hemos sido afectados de forma directa o indirecta por el virus. Recordamos a todos los familiares y amigos que ya no están entre nosotros. Confiamos en Dios y en su infinita misericordia que ya les ha otorgado el regalo de vivir en su presencia. Sin embargo, la tristeza y el sentimiento de soledad que no inunda no es fácil de superar. Y desde nuestro interior pedimos las fuerzas para seguir adelante y que Dios nos permita aceptar su voluntad. Agradecemos a Dios por todos aquellos que con éxito se han recuperado superando este virus. Somos conscientes de los milagros que a diario brotan a nuestro alrededor. Y de las personas que contribuyen día a día en la lucha porque muchos más pueden ganar la batalla. En esta escuela tampoco ha sido diferente. Hemos tenido que acelerar la capacidad de superar nuestras propias limitaciones y adaptarnos a una realidad que exige acercarnos a la tecnología como manera de aprendizaje. Superar la lejanía social con nuestros amigos y docentes. Aceptar la supervisión y auxilio constante de nuestros padres en los quehaceres académicos. Y los adultos han vivido su propia realidad. Superar las dificultades económicas. Atender la presencia constante de la familia en casa. Crear canales de comunicación en medio de la adversidad. Invertir en recursos de tecnología para que todos puedan ser atendidos. Preocuparse por la salud de propios y extraños. Asumir sus propias limitaciones. Y seguir adelante por el bien de la familia. Para todos ha sido duro. Si hablamos de los docentes, la realidad no es muy diferente. Ellos han superado sus limitaciones de edad y conocimientos para acercarse a la tecnología. Superar sus limitaciones económicas y hacer magia. Como lo hemos hecho la mayoría de los venezolanos en medio de esta situación. A su vez, responder a las necesidades particulares de los individuos a distancia. Para ser efectivos en su labor académica. Y medirse en las evaluaciones de sus supervisores para ser efectivos y vencer las dificultades. No ha sido fácil para nadie. No lo será por un tiempo. Pero agradecemos el don y la fuerza de Dios que nos ha permitido explotar nuestra creatividad. Responder a todas las realidades emergentes desde nuestras limitaciones. Pero con la convicción de que es posible si lo hacemos juntos. Ahora nos abrimos con fe y esperanza a la llegada de un nuevo año. Bienvenidos ya al 2021. Una nueva oportunidad de construir, de avanzar, de reiniciar. Tenemos la ilusión de aprender, de superarnos a nosotros mismos y de ser para la humanidad la esperanza renacida en una nueva generación de luchadores. Que sepan construir una nueva realidad social, política y económica. Somos la esperanza joven que traerá fuerza y fe a la humanidad. La fuerza de la juventud que con su energía arrolla las dificultades y abre puertas de esperanza y fe en el Dios de la vida. Que como maristas tenemos en nuestras vidas y nos permite seguir adelante, siempre adelante. Ánimo padres, adelante docentes, fuerza compañeros. Juntos será posible transformar la realidad y convertirla en un juego ganado para la humanidad. Celebramos la vida, regalo del Dios que nos hace ver la fuerza y el espíritu que llevamos dentro y que nos permitirá construir vida de calidad para todos. Seamos solidarios. Muchos no han tenido las bendiciones, muchas o pocas, que nos rodean. Pero compartiendo nuestros dones, será más fácil salir adelante con el brillo de la bendición de nuestro Dios. Como María, atenta a la palabra del Padre y fiel a su cumplimiento, agudicemos nuestros sentidos para estar atentos unos a los otros. Sirvamos sin esperar nada a cambio, no busquemos resaltar, sino servir. Siempre seamos reflejo de todo lo bueno que Dios puso en nosotros. Como San Marcelino Champañán, nunca perdamos la fe ante las dificultades y busquemos los caminos que nos traen luz y no oscuridad. Como maristas de Champañán, asumimos el reto de ser, en medio del mundo que nos toca vivir, cristianos y seres humanos diferentes. Fiel reflejo de la voluntad de Dios y constructores de la civilización del amor desde el Evangelio de Jesús. Desde nuestro Instituto Juan XXIII, hogar de todos y para todos, queremos desearles un feliz año 2021. Y que la paz, la salud, la prosperidad y la alegría sean la clave para destruir la oscuridad y hacer brillar la luz de Dios. Feliz año nuevo 2021, familia Marista de Paragona. Feliz año nuevo 2021, familia Marista de Paragona. Feliz año nuevo 2021, familia Marista de Paragona.